El planeta es tan frágil, y no importa si es plástico, si es animal, si es foresta. Todo el malo que hacemos diariamente en el planeta va a hurtar el futuro. Nosotros en ACCIONA SCIENCE estamos haciendo lo mejor que podamos para generar la ciencia de que todos nos creemos para un futuro mejor. A través del equipo, a través de la ACCIONA SCIENCE, podíamos aportar algo en ese mensaje, en ese mensaje de que hay que cuidar el medio ambiente, ese mensaje también de que el mundo, que es importante, que el mundo del motor puede convivir con ello de una manera sostenible. Nos embarcamos en esta aventura y estoy contento de haberlo hecho, porque además me ha servido a mí también para conocer mucho más detalles del mundo de la sostenibilidad y del mundo de cómo cuidar mejor nuestro entorno.